Muy buenas, en el vídeo anterior nuestro protagonista Oliver Mills se reúne en una mansión con sus compañeros del famoso circo Vlad. Este circo fue incendiado años atrás por Joseph Petrescu, el hermano del dueño. Joseph fue declarado culpable y condenado a morir en la silla eléctrica. También nos acompaña el doctor Nicolás Jasper, que es el director del manicomio en el que Oliver ha pasado estos últimos años. Continúo con la segunda parte de Vlad Circus Descent into Madness. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Vale, pues entonces hacer la cena. Vale, Alexia necesita el té, está hecho. Tengo que restablecer el suministro eléctrico, está hecho. Ranjit necesita agua de lluvia, está hecho. Barry se ha ido arriba a ensayar. Aún no he tenido tiempo de hablar con él. Pues mira, hay que ir a hablar con él. Alexia confió en mí para que buscase el bolso que se dejó en la estación de tren. Tengo que preparar la cena. El viejo Petrescu dejó la receta en la cocina. Voy a ir a... Bueno, creo que lo mejor... No. Antes de lo de la cena es hablar... Porque si lo pone aquí, hablar con Harry... Está no es. ¡Hala! Otra vez me ha mordido. Vale, Harry estará en la habitación de al lado. Sí. Vamos a rezar para quitar las voces de loco. Harry, con tu permiso. Ha ido rápidamente a cerrar eso, ¿eh? Esconde algo. Oliver, ¿cómo está Alexia? ¿Se ha tomado el té? Estaba en ello, gracias a Dios. Espero que se ponga mejor. Esa mujer y el bebé son mi vida, ya sabes. Qué sorpresa veros juntos de nuevo. Pronto se dice una familia. Vale, vamos a preguntarle... ¿Qué hizo después del circo? Cuéntame, ¿qué hiciste después del incendio? Volví a las calles, pero ya no como la chaqueta fabulosa. No soportaba ese nombre sin el circo Vlad. Agarré mi vieja maleta de trucos y me reinventé como Brock el mago. Una vuelta a los orígenes, lo entiendo. Recibí ofertas de otro circo, pero estaba muy triste. No me sentía con fuerza. Así que, pasé años dejando que la gente me estudiara como un bicho raro. Yo solo hacía mis juegos de naipes. Vale, Alexia. ¿Cómo te reencontraste con Alexia? Lo siento, Oliver. Prefiero evitar esa conversación de momento. Creo que ya sabe lo que quiero decir, amigo mío. Vale, el bebé. ¿Sabes si es niña o niño? Escucha, Oliver. Sé que he metido la pata muchas veces. Bueno, lo de meter la pata es otra forma de hablar. Harry, deja de torturarte. Cuando sacamos a Alexia del asilo Penhars, todos pensamos que hacíamos lo correcto. Y al final lo fue. Las cosas no salieron como estaba previsto. Pero eso es agua pasada. Sí, lo sé. Y tienes razón, Oliver. Por eso, voy a intentar ser el mejor padre posible. Se lo he prometido a Alexia. Viviré para esa mujer y su bebé. Volveremos al circo como una familia. Y no me olvido de Dominique. Puedo imaginar mejor que nadie cómo se siente en esa silla de ruedas. Vale, Dominique. Quiero ayudar a Dom. Cuando volvamos al circo, le encontraremos algo que hacer. Quizás podríamos retomar su antigua función de domador. Ya no podrá luchar contra un oso, pero podrá luchar contra otras cosas. Estar en esa silla es una discapacidad parcial. Le ayudaremos. Se lo debo, especialmente yo. No estaría así si no fuera por el accidente del asilo. Nos vemos luego. Voy a ver si Alexia necesita algo. La chaqueta fabulosa. Cuando Harry se transformó en la chaqueta fabulosa, las cosas cambiaron en el circo Vlad. El público se agolpaba ante las hermosas carpas rojas y blancas. Y Harry era la estrella. Venía de todas partes para verlo. Como mago, había sido brillante. Y como fenómeno de circo, llegó a serlo aún más. Harry siempre era el centro de todo lo que pasaba en nuestra familia circense. Nos arrastró a Dom y a mí en su desesperación por reunirse con Alesia. Vale, ¿qué habrá escondido aquí? Es la maleta del mago de Harry. ¿Del mago? No, es la maleta de mago de Harry. Aquí guarda sus cosas de ilusionismo. Tiene muchas cosas. Naipe, españuelos y varias ganzúas. Con esta ganzúa, Harry abría en segundo los candados durante su número de escapismo. Era genial. Me llevo la ganzúa. Me llevaré una. Luego se lo digo. Vale, ganzúa. Otro cuadro firmado por Madison Lazar. Bueno. Vale, ¿para qué me puede servir la ganzúa? Para intentar, por ejemplo, abrir todas las puertas que aún no he abierto. Ala, me he vuelto a pinchar. Por ejemplo, esta. La puerta está cerrada con llave. La ganzúa de Harry solo sirve para abrir candados. Ah, espérate. Ya sé lo que hoy vamos a hacer. Ya lo veo. Pero no tengo más huecos. No puedo recoger más objetos. Así que quizás lo mejor vaya a ser terminar la cena, ¿no? O usar la ganzúa para gastarla. A lo mejor se gasta. Es decir, si la uso, tener un hueco libre. También puedo dejar... Puedo dejar los objetos tirados en el suelo. Mira, este que hace aquí. RANJIT. Nada. No, no hay nada nuevo que hablar. Pero va a ser para esto, la ganzúa. Y recoge leña. Ah, esto va a ser... No puede llevar más... Ah, pues la ganzúa no se gasta. No puedo llevar más objetos. ¿Qué hago? Por ejemplo, puedo soltar la herradura. Que por ahora no tengo ni idea de para qué sirve. La leña sí sé para qué sirve. Entonces hay que recordarme... Que aquí está la herradura. Y me imagino que la carne que está a la despensa tendrá que ver con la cena. No, mejor no. Alecia necesita descansar. Vale, voy por aquí. Y aquí es donde voy a usar la leña. Vamos. Listo. Ahora tengo que encender el fuego. Necesito fósforos. Añadido una observación. Necesito encender el quemador para preparar el guiso. A ver, aquí hay una receta. Aquí está la receta del guiso que menciona el viejo. ¿Cómo no la he visto antes? Porque no estaba. Receta del guiso. Carne de cerdo cortada en trozos. Dos patatas grandes, dos zanahorias y una cebolla. Verter agua y cocinar durante 50 minutos. Hay vegetales listos para cosechar en el patio trasero. Esta jarra es para llenarla de agua. Y voy a tener que ir a recoger las cosas una a una. A ver, lo primero. Ahí la... Espérate una cosa, sí. No. No, me hacen daño. Ahí está. Sí se puede. ¿Y qué se puede? Vale, pero se va gastando el cuchillo. Vale, en la despensa habrá que usar el cuchillo aquí. Cortar un trozo de carne, sí. El cuchillo no está lo suficientemente afilado. Amigo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? A ver. Ese 50, bueno, 47% que tengo ahí. Si puedo afilarlo, devuelve al 100%. Vale, aquí ya no hay más rata. A ver, ¿qué hago? La ganzúa la puedo descartar. Eso significa que hay ganzúas infinitas arriba. Así que es lo que voy a hacer. Descartado. Tengo dos huecos libres. El disolvente. No sé para qué sirve. Soltar. Ahí se queda. Vale, voy a buscar. Dice que aquí debería haber verduras. Montón de tierra. Es un pequeño montón de tierra. Y ya está. ¿Qué necesito? ¿Una pala? Quizás. ¿Qué necesito? La arena con candado. Ah, se me había olvidado que aquí... Vale, vale, pues ya está. Voy a tener que volver arriba. Mira, tú he descartado el... La ganzúa demasiado rápido, ¿eh? También la ganzúa la podía haber soltado. Pero bueno, no te lo permite el juego soltarla. Pero podría haberte permitido soltar la ganzúa. Vale, espero que las ratas no vuelvan a aparecer. No, aquí no es. Es aquí. Al menos están muertas ahí. No, aquí no es. La ganzúa no entra. El candado tiene una llave partida dentro. Vale. Si quisiera entrar ahí, tendría que cortar la cadena. Pues nada, tontería. Vale, pues ya está. La ganzúa... Bueno, me la voy a quedar. Por si acaso, pero... Montalbano. Ah, mira, ¿dónde está el mono? ¿Qué hace aquí? Vaya, esa rama ha roto el cristal. Creo que Montalbano pasa por ese agujero. Ha convertido el vivero en su refugio. Apuesto que ahí dentro guarda todo lo que roba. Vale, los plátanos. ¿Qué ocurre si le doy los plátanos? Vale, voy a... Vale, voy a... Vale, se acabaron las voces. Voy a recoger... Aquí. Un poco de tónico. Sé que hay dos bichos allí. Pero bueno. Si los puedo matar a los dos. ¡Vamos! También podría, a ver, también podría llevarme los platanos por si acaso. ¿Os he matado a los dos? Sí, a los dos con un tónico, mira. Vale, ahora. ¿Le puedo dar el plátano? ¿Qué sentido tiene hacer esto? A ver, darle un plátano a un mono tiene mucho sentido. ¿Qué sentido tiene, dice? No me parece una buena idea, pues a mí sí. Vale, tengo el barril. Hay otro. No sé si mueren para siempre o vuelven a aparecer. La luz se está apagando. ¡Ay, mierda! Ahí hay otro. ¿Qué puedo hacer? Vale, el plátano lo descarto. Arra me la tengo que llevar para llenarla de agua. Vale, voy a comprobar si matando a la gente esta vuelven a aparecer de nuevo o no. Gracias. ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Con tu logo, como la gente esta vuelve a aparecer. ¡Ay, mierda! Lo descarto. Lo descarto. ¿No? ¿No? Lo descarto. ¿Se lo llevo preparado ahí? Ya no está aquí. Vale, yo creo que vuelven a aparecer, no los mata. Tarra con agua, que va, que va, no se mueren, el queroseno, puerta con candado, vale, voy a tener, ah no, no, no descarté, yo creía que había descartado. Vale, vale, venga. De vuelta, te corre, corre, corre. Ay, que se muere. El estrés. Vale, voy a intentarlo otra vez. No te pares, no te pares a respirar. Ahora no, mal momento. No voy a poder. Voy a necesitar traer un tónico y matar a los que vienen. Oh, te ha roto, te ha roto la ganzúa por fallar, mira, eso es nuevo. Están todos apelotonados aquí. Vale, voy a necesitar una ganzúa más. No sé si metiéndole un hachazo. Eso sirve. Eso sirve. Pongo que sí. Pero es que no me he querido arriesgar. Vale, voy a llevarme un tónico. Tengo un hueco libre para llevarme la ganzúa, que me hace falta. No sé si metiéndole. No, 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 no. 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 En esta mesa podría afilar el cuchillo, pero necesita una rueda de amolar. No, pala. No. Nota. La nota dice, recordatorio, comprar más piedras de amolar. Solo queda una en el ático. No, pues vamos para el ático. No, pala, recoger. Y ya no puedo llevarme más. Creo que voy a descartar... No, todavía no. Mira, ahí me está esperando. Voy a comprobar una cosa. Ven para acá. Toma. Ajá. 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 Ah, me dio. Se gasta la... Sí. Se gasta y bastante. Pero bueno, ahora sé que puedo afilarla. Vale. Estrés bastante alto. Vale. La pala... Pala voy a... Ya que estoy aquí. Creo que la pala... ...sirve para este sitio. Ahí viene. Cebolla. No puedo llevar más objetos. Vale, pues habrá que ir por todo el campo este recogiendo cosas. La pala la puedo dejar aquí. Ahí se puede quedar. Vale, y ahora el ático. Un momento, una cosa. A ver. ¿Puedo...? Venga. Voy a usar el agua. Creo que esa cantidad de agua será suficiente. Sí. Y quitarme la jarra de encima. Sí. O ya está. Agua lista. Sí. Sí. Tengo la jarra de encima. Vale, otro me he dicho de esto Venga, a ver, puedo matarte Hiedra de amolar Tiene que haber una aquí Ah, suelta balas este tío Vale, el cartel Caja Piedra de amolar Esto podría venirme bien Y también ¿Vuelvo a subir esto aquí? No Vale, la piedra de amolar Me la voy a quitar de encima En cuanto la instale Entonces tendré huecos libres Tengo la pala, ¿verdad? No, la he dejado allí Voy a quitarme de encima La ganzúa Descartada Y Tengo otro hueco Ahora Si dejo la piedra Tendré tres Pero voy a ocupar uno Con Con la pala Vale, aquí Aquí dice Dos zanahorias Una cebolla La cebolla la tenemos ahí La cebolla podría ir Entrar Recoger la cebolla Y volver Y usarla Vale, ya tendría un hueco libre Cebolla Listo Sin pelar ni nada Y sin lavar A la de la tierra Directamente Sin pelar Sin lavar Directamente A la olla La pala Venga Por si acaso Le da por levantarse después La piedra de molar Listo Y Afilar el cuchillo 92% Bien, ahora es toda una máquina De afilar piedra De afilar Herramientas 100% Y aquí nada ¿Verdad? Vale, entonces Todo este jaleo Ahora es para ir recogiendo Las verduras Tengo la cebolla ¿A dónde vas? Anda, que hay más cosas aquí Bosque sur Lámpara Una lámpara de keroseno ¿Pero qué veo allí? Es el viejo carromato Jaula de las hianas No me digas que están aquí las hianas Esas pobres bestias murieron Calcinadas ahí dentro Me da escalofrío Solo de recordarlo Ahí hay una luz Es otro carromato El carromato de Betsy Ginger Al parecer El viejo se quedó Con lo que pudo rescatar De la ceniza En este carromato Vivía en la siamesa Era el más nuevo Petrescu lo compró Para ellas Cuando las trajo al circo Cerrado Cerrado La puerta está cerrada Con llave Vale, no dice nada Que tenga un candado Así que no creo que sirva La ganzúa No va a servir aquí Jaula Jaula El viejo carromato Jaula de las hienas Es lo mismo de siempre Nada Lo que leímos antes Pues yo creo que por aquí No es donde están las verduras Tampoco hay ningún bicho Aquí solo es para el carromato De las siamesas Nada más Las verduras tienen que estar Por aquí Mira Aquí Ah, no, no, no Quita, quita, quita Ah, me está dando Me está dando No puedo cortar la animación Ahí Tengo que asegurarme De que no haya nadie alrededor Patatas Ah, ya he hecho el agujero Vale, pues venga Llévatela Sobra un hueco más La tapa de hierro se puede mover con la pala No, no, no me parece una buena idea Dice Pues no Eh, patatas eran Dos patatas grandes Y dos zanahorias Vale, ya que estoy Y está al 100% afilado Voy a cortar la carne Ahora sí podrá Ahora es eso Tiene cebolla No tiene suficiente agua Patatas Una sola, ¿no? Carne Primero tengo que cortarla El viejo muy quisquilloso Primero tengo que cortarla ¿Dónde? Combinar Combinar carne Con cuchillo Sí Carne troceada Venga Ya está casi todos los ingredientes Solo falta añadir la zanahoria Ah, pues no hace falta recoger dos patatas Con encontrar un solo agujero Recoge las que necesita Pues eso significa Que tengo que encontrar Otro agujero más Solo uno ¿Puede usar? No puede ser, ¿no? No voy a desenterrar un caballer No quiero desenterrar A los padres de Vlad Aquí Aquí, aquí Ya está Ya no necesitaré más la pala Así que La pala descartada Tengo zanahoria Parece que el cuchillo Una vez que está afilado No se gasta Voy a comprobarlo Y se gasta Eh, pero no me salen los bichos A lo mejor sí que había Enemigos limitados Y si los matas Ya está Se acabó Porque ya no aparecen más Y lo llego a saber Antes de entrar aquí Los mato a todos Y ya está Pues igual que las ratas Son limitados Vale, ya que estoy aquí Rellenamos de queroseno La lámpara Afilo la piedra Afilo la piedra La piedra no Afilo el cuchillo Con la piedra 100% Vale, entonces ¿Qué tenemos? Tenemos El carromato Que no sé Si lo voy a poder abrir El primero que encontramos Este segundo El de la gemela Tenemos la puerta Que ahí Dice que hay que cortar Las cadenas ¿Qué más? O sea Zanahorias Ya están todos los y Solo falta poner la olla Al fuego No tengo cerillas Pero tengo El fuego de la lámpara No parece buena idea Dice que nada Eh Necesito algo Para encender fuego Solvente Solvente No No Y ahora ¿Qué más? Pedirle a alguien Cerilla O algo Chicos He vuelto a encontrarme Con Petrescu En el bosque Ese viejo loco Sigue jugando al escondite Sigue buscando a Joseph Creo que está delirando Me pidió que preparase la cena Y dijo que vendría a cenar con nosotros Bueno Loco o no Nos vendrá bien comer algo Tengo la barriga vacía Y la cabeza también ¿Ya? No me vas a dar No Nada más No me vas a dar cerillas Ni nada Por si acaso Este tiene cerillas Que es el que fuma Aquí está Fósforos Oye Dom ¿Tienes fósforos? Uy Aquí en la mesa Coge todos los que quieras Gracias Dom La cena estará lista pronto Mis tripas rojan como un león Listo ¿Y la llave del carromato La tendrán Las siamesas? ¿Alguna novedad? Bueno ¿Y tú qué crees? No hay de resto del padre Vlad Nada No Bueno Yo voy a seguir con lo mío Que es haciendo la cena A lo mejor después de la cena La cosa cambia Falta lo del reloj La madrecida del reloj Me falta la correa Para arreglar el motor El del ascensor Ay no No lo has escogido Le dije está ahí encima Y yo me he ido porque sí Es que estoy pensando en otras cosas En vez de lo que estoy Estoy pensando En lo que me queda por hacer En vez de pensar En lo que estoy haciendo En estos momentos A ver Me ha dicho que está Alguien en la mesa Vale Cerillas ¿Qué pasa? Lo que pasa? Yo aquí estaba No 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 Ese olor me recuerda cuando el viejo cocinaba sus sabrosos guisos durante nuestras largas caravanas. Hora de cenar, hay que reunir a la trupe. Te damos gracias, señor, por los alimentos que vamos a recibir. No quiero presumir, pero me ha quedado exquisito. Casi ni he necesitado la receta de Petrescu, si seguro. Un trabajo magnífico, gran Olly, huele que alimenta. Voy a llevarle un plato a Alesia, le sentará bien. ¿Dónde demonios se ha metido el viejo? No se supone que iba a cenar con nosotros. Cierra el pico, Jake, y deja de hablar como ese estúpido muñeco. Relájate, hermana, soy la cabeza pensante de Jake, la tuya es Ginger. El muñeco tiene razón, chica. No sé vosotros, pero yo me estoy cansando de tanto misterio. Petrescu me aseguró de que vendría a cenar, en cuanto encontrara a Joseph. Es una locura. ¿Qué opina, doctor? Todo el mundo sabe que su hermano Joseph murió en la silla eléctrica. El señor Petrescu no parece estar en sus cabales. El despreciable de Joseph está bien muerto. Así es. Lo que hizo es imperdonable, imperdonable. Uy, uy. Tendremos que recordar estos momentos tan terribles. Tengamos la cena en paz. Dice intentemos no recordar. Ginger y yo nos encargaremos de encontrar al padre Vlad. Bueno, al final Vlad no ha aparecido. Jamás pensé que un flacucho como tú pudiera cargar a un flacucho a él. Estoy impresionado, amigo. Yo creo que debería ser. Jamás pensé que un flacucho como tú pudiera cargar con un flacucho como él. O a un flacucho como él. Está un poquito raro esto. Nipa, qué susto no, tío. Se puso blanco como la harina. Ya se ha vuelto a dormir. O a desmayar. No lo sé lo que le pasa. Si se duerme o se desmaya. Tengo el estómago revuelto. Claro, si no has lavado las cebollas, ni las patatas, ni nada. Cómo quieres que estés. Oliver, ¿cómo estás, amigo? Tengo el estómago revuelto. ¿Qué ha pasado? Sufriste un accidente durante la cena. Te atragantaste con algo. Por el amor de Dios. Parece que tu guiso venía con sorpresa. Fue muy divertido, payaso. Todos mirándonos unos a otros mientras daba vueltas como una peonza. Te agarrabas el cuello y escupías como un cerdo en el matadero. Me encantó. Tienes que volver a hacerlo. No recuerdo nada de eso. Nipa, después te demayaste. Venancio y yo te trajimos a la habitación. Ranjit se ha puesto envidioso. Cuando hacía su número de tragasables no tenía ni la mitad de gracia. Creo que aquí no habrá nada nuevo. Algún máquina se ha llevado la cámara. Y acá cerrado. La cima se ha llevado. Tiene cerrado. Así doblado Espero que aún funcione esa amiga mía Vale, ¿qué queda? Sigue poniendo que la puerta del primer piso está cerrada No, no lo está, ¿no? ¿O es otra puerta a la que se refiere? El reloj Me he tragado algo en la cena Tengo que expulsar esa cosa de mi estómago Venga ya, no me digas que Cuidar de la cisterna Hay agua ¿Qué hago? Lo único que hemos visto nuevo Es hablar A ver Es hablar cerca de los carromatos Pero no sé de cuáles Era de estos Vamos a buscarlo ¿Qué hago? Gracias por ver el video 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 ¿Qué? ¿Cómo es posible? Mi hermano está vivo, por así decirlo Esos malditos le friaron el cerebro Apenas puede hablar o caminar El juez consideró cumplida la condena Digamos que logré que me concedieran la custodia Aunque al final eso me dejó en la ruina Desde entonces vive aquí conmigo Bueno, Joseph no era el mejor hermano No después de lo que hizo Pero es el único que tengo ¿Por qué nunca nos lo contó? Pensaba decirlo en la cena Pero Joseph se perdió Y la situación se me fue de las manos Esto es increíble Sonríe, Oliver ¿Otra vez desmayado? No me digas que se ha desmayado ¿Qué? Es el circo Vale, supongo que tendré que entrar en la carpa Pero antes voy a ver si aquí hay algo Nada Vaya, me he quedado absorto recordando cosas del circo Vlad y el circo El viejo Petrescu fundó el circo Vlad En la primavera de 1914 El sueño de su vida Antes un simple callejón de fenómenos de colinas Farsing Una pequeña ciudad al oeste de Magui Allí lo conocimos Harry y yo Por entonces éramos Brock el mago y Oli el perezoso Vlad nos llevó con él y nos sacó de la pobreza ¿Dónde se ha ido el viejo? No puedo creer que Joseph esté vivo Pero Petrescu no mentiría sobre algo así Un momento Cristo, apiérdate de mí, no puede ser Mi carromato Nunca pensé que volvería a verlo Han tapeado la puerta Me gustaría ver lo que hay dentro Mi viejo carromato Durante muchos años Este armatoste de madera Fue mi hogar El circo Vlad se trasladaba Parte en tren Parte en una caravana Formada por una docena de carromatos Cada uno tenía el suyo Así todo el mundo estaba allí dentro Tenía mis libros, mis papeles de dibujo Y mis frascos de tinta Un espejo donde me convertía en Oli el perezoso Cada tarde antes de la función Un retrete, un armario, mi viejo reloj Y una vida humilde Mi viejo reloj Ese reloj le podré quitar la manecilla Para ponérselo al reloj que está en la casa Tablas Las tablas están sujetas con clavos Tengo que encontrar alguna herramienta para quitarlo Vale, estas lámparas las podré encender De alguna manera Tengo cerillas, espérate Las cerillas no se han ido Significa A ver, a ver, aquí Ahí está Vale, pues voy a necesitar una palanca seguramente La palanca que a saber dónde está En el ático también ¿Quién anda ahí? El mono No, las hienas Por el amor de Dios, ¿qué ha sido eso? Las hienas Quemadas ¿Y este quién es? Oye tú, ¿qué estás haciendo aquí? Oye, vuelve aquí ¿De dónde ha salido ese niño? Un niño en el bosque ¿Qué hacía ese pequeño aquí? En una noche terrible En medio de este cementerio de carromatos Tendría ocho o nueve años Pero no parecía asustado Me recuerda a mí Vale, estoy empezando a pensar Que nadie sobrevivió en el incendio, ¿eh? Que toda esta gente está muerta ¿Qué hacía eso? Ah, ha vuelto Gritos en la alcantarilla Ah, está abierta Escuchan gritos ¿Qué está pasando ahí abajo? Bajar al túnel, sí Qué remedio Por Cristo crucificado ¿Qué hace un carromato aquí abajo? Estoy empeorando No puede ser real Vale, me estás diciendo Que si me tomo Más tónico de ese Desaparece el carromato Y puedo seguir Una tubería Una parte de una tubería está rota Aquí hay un trapo dentro de la grieta Esto debe ser lo que está atascando el desagüe Quitar el trapo, sí Ajá ¿El que hay ahí? Ay, me he muerto No me digas No he... La pestaña de objetos abandonados del diario Señala la ubicación de las bolsas Vale Me he muerto No estaba ni mirando el... Ay, el mono Eh, no me digas Que me ha robado algo el mono Bueno, no se muere Se desmaya ¿Cómo he llegado hasta aquí? Trapo No, si lo tengo todo ¿Qué me han robado? Lo tengo todo Tengo que estar más atento A la... A la línea esta ¿De qué? De estrés Voy a volver Vaya sed que haya algo Que se me haya olvidado Uf, es que... Es que una mordida de un... De una rata Bastante fuerte Alá Acabaron las ratas Creo No quería Recordar esto Pero el día del incendio Algunos corrieron A refugiarse En los carromatos Porque el fuego Estaba por todas partes Dios santo Muchos murieron quemados O asfixiados Por el humo Vale Tengo que traer aquí Un tónico A ver si desaparece el carromato Y puedo seguir Ah Balas Ah Lo que me falta es... No, nada Creía que me faltaba Lo que había dejado aquí Pero no Era el disolvente Y lo recogí Y me lo llevé Ósforos Unitrapo No sé qué hacer ahora Vale De nuevo dos cosas Primero Coger un tónico Y bajar a las alcantarillas O lo segundo Aquí Ver qué hay aquí en el baño Porque esto se ha... Ay, las ratas otra vez Dios, pillo Es una bañera Está vacía Ah, pues no hay nada Yo pensaba que habría algo ahí Vale Y ahora que tengo un trapo Que no sé para qué sirve Los fósforos O sea, las ceritas Disolventes Eh... ¿Puedo combinar el disolvente Con el trapo? Sí Me lo imaginaba Vale Ya tengo un hueco más Así que tengo un trapo Empapado en disolvente ¿Para qué? No lo sé Voy a... Voy a hacerlo del tónico A ver Y de paso Ya que estoy ahí Voy a rellenar la lámpara De queroseno Y voy a afilar El cuchillo ¿Qué podría servir el disolvente? ¿Qué podría servir el disolvente? ¿Para esto sigue? Sí Sí Si que desaparece Puerta de alcantarilla La puerta está cerrada con cerrojo. ¿Servirá la ganzúa aquí? Voy a tener que ir a buscar una ganzúa. Por probar. ¿A dónde vas? Vale, voy a buscar una ganzúa y lo voy a probar. Vale, lo voy a probar tanto en el sitio ese, en la alcantarilla, como voy a intentar llegar hasta el carromato de la gemela. O no, el... Sí, el carromato de la gemela a ver si se abre. Ya que estoy pegadero. Está vacío, el agua se ha ido. ¡Ah, hay una llave! ¿Llave de qué? Llave oxidada. Oxidada. ¿Combinar con el trapo empapado? No, no sirve para nada. A lo mejor se quitaba el óxido. Llave oxidada. Vale, ¿qué cosas estaban cerradas? La alcantarilla. Cierto, estos bichos vuelven a aparecer una y otra vez. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, eso... Ay, ¿por qué está esto...? No tiene sentido. Esto ya lo quité. No me digas que tengo que traer el tónico junto a vos. No tengo tanto espacio. A ver, antes de ir allí... ¿Qué otros lugares están cerrados con llave? ¿La puerta? A ver, voy a probar. Aunque me dijo... No, no, no. No puede ser. Me dijo que había una llave atascada. Que esa no puede ser. Esa hay que cortarla. Con una cizalla, seguro. Pero, ¿qué otras puertas están...? Bueno. La puerta del primer piso está cerrada. ¿Se refirirá a esa puerta? ¿O se refiere a esta puerta? Está cerrada por dentro. No creo que... No. Esto no es. Y arriba... Yo creo que esta puerta no se puede abrir. Y aquí están todas abiertas. ¡Suscríbete al canal! Vale, voy a soltar aquí el trapo. La cerilla. Me llevo una ganzúa. Vale, esas cosas las tenía que haber dejado abajo, pero se me ha olvidado. Así que para recuperarlo tendré que volver a subir. Tampoco es tanto, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, y aquí... Gracias por ver el video No Y no Y el otro carromato es el mío Que hay que abrirlo con una palanca, seguro Faltaría Faltaría el otro carromato, que está al otro lado Faltaría el otro carromato, que está al otro lado Vale, dice que la tubería está partida El agua cae por la tubería rota, pero bueno, eso da igual No cae en el barril, pero no importa No sé La tubería No, no se puede recoger El mono sigue aquí Estas cadenas hay que cortarlas No se me ocurre Escuchan gritos de mujer en la alcantarilla del jardín trasero Si hablo... Bueno, aquí dice lo de que me he tragado algo en la cena Tengo que expulsar esa cosa de mi estómago Puede... Que raye... Tenga algo para darme Voy a hablar con él Voy a hablar con él Uy, esto ha cambiado Vale, esto está todo igual Esto está todo igual Vanjit Nada Igual Y esto es la herradura Se supone que da suerte No se puede ¡Suscríbete! ¡Ah, es de aquí! ¡Santo cielo! Todo está igual que antes. El viejo solo salía de su carromato para las funciones y para preparar la cena. Pensándolo bien, era muy solitario. Su única compañía era Montalbano, que por aquel entonces era prácticamente un bebé. Ah, sí, y Jake. A veces se emborrachaban juntos. Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Pinta de caucho. Ah, ya está. Esto es para arreglar el motor del montacarga. Es la correa de transmisión. Es una de esas correas de transmisión para motores. ¿Qué más? Sombrero de copa. El sombrero de copa. Cuando Petrescu se lo ponía, se convertía en un personaje más. Salía a la pista del circo con su traje de maestro de ceremonia y su megáfono. Nos presentaba con verdadero orgullo. Éramos una familia. Eso se lo debemos al viejo. Tuvo el valor de sacarnos a todos de la miseria. Nos proporcionó un hogar. Nos ayudó a recuperar la dignidad. Y ya está. Repite lo mismo otra vez. Marco de fotos. Ah, ahí está. Para esto sirve el trapo empapado. Que me lo he dejado allí, ¿verdad? El marco de fotos de Petrescu nos regaló... Por los siete años del circo Vlad sigue aquí. Todos teníamos uno en nuestro carromato. El cristal está muy sucio. No se ve la fotografía. Mira. Vale, pues ya sé lo que tengo que hacer. Puerta. Y da al otro lado. ¿Qué me da esto? Queroseno. Mira. Esto da queroseno. Vale. Puerta. Quitar el cerrojo. Yo creo que el hermano está dentro. Piedras. ¿Y hubiera una forma de cruzar? Vale. No voy a seguir. Porque quiero antes terminar lo que hay en el otro lado. Lámpara. Es una lámpara de queroseno. No tengo las cerillas. Claro. Claro. Con las cerillas puedo ir encendiendo todas las lámparas que hay en las habitaciones. Eh... Necesitaría. Vale. Voy a hacer una cosa. Es que no sé si quitarme la ganzúa de encima. Vale. Necesitaría. No. Las cerillas desaparecieron solas. Eso significa que no las puedo volver a recuperar. Creo. Ya no están aquí. O las dejé tiradas. Que no me acuerdo lo que solté. O... Ya no hacen falta. Pero bueno. Es que lo primero que voy a hacer es colocar... Venga, ya se cansa enseguida. Quiero colocar el... La correa de transmisión. En el motor. Para quitarme la de encima ya. Listo. Esto hará que el motor funcione correctamente. Vale. Ahora ya tengo el... El ascensor funcionando. Creo que el ascensor lleva a dos sitios. Al sótano. Y aquí. Hasta el ático. Pero eso ya lo miraré después. El sótano... La salida del sótano va a ser esta puerta que tenemos aquí. Que dice que se abre por el otro lado. Vale, a ver que dejé tirado aquí. Que ya no me acuerdo. Ah, no. Lo dejé arriba. Oh, ostio. Que verdad. La costumbre de dejar las cosas aquí. Las dejé en el cuarto. Tengo que volver a subir. Mira que estaba arriba, ¿eh? Estaba justo al lado. Ah. Vale, a ver, tengo. Mira, sí. Tengo los fósforos aquí. Y tengo el trapo. Los fósforos, a ver, ¿se pueden usar aquí? Sí. Así que cualquier lámpara de que no sé que no la puedo acceder. Vale, ahora siempre puedo descartar los fósforos, a ver, ¿se puede acceder a los fósforos, a ver, ¿se puede acceder a los fósforos, a ver, ¿se puede acceder a los fósforos? Tengo que hacer la ganzúa, si me hace falta algún hueco. Y supongo que el trapo, una vez usado, desaparece. Tendré otro hueco. Anda, ¿desde cuándo aparecéis por aquí? Antes no estabais aquí. La foto. Usamos. Ahí está. Limpia la foto. Hecho. He quitado la suciedad del cristal. Ya se puede ver la fotografía. Recuerdos. Aromato de Petrescu. Ah, puedo despertarme cuando yo quiera. Entonces, esto creo que no sirve de nada, ¿eh? Estar aquí. La fotografía. Listo, la foto quedó muy bien. Tenemos un cartel estupendo. Seguro que no hay otra banda de fenómenos tan retorcida en todo el país. ¿Cómo ha cambiado, Dominic? Messie Joseph, cuide sus palabras. Hay da más presente. No te preocupes, Dominic. El señor Joseph no nos ofende. ¿Verdad, chicas? Ya lo conocemos. Encargaré marcos de fotos para todos. Esta foto merece la pena. Un regalo del circo Vlad por nuestros primeros siete años. Vale, ya está. Yo creo que esto es todo aquí, ¿no? Ah, no. Mira, hay más cosas por aquí. Uy, había algo. El acoso de Joseph. Ya tendremos la oportunidad de estar a solas, preciosa. Vas a saber lo que es un hombre de verdad. Ya basta, Joseph. Déjame en paz. Tu amiguito sin piernas no tiene por qué enterarse. ¿Qué está pasando, Ale? No te metas, Mills. No pasa nada. Puedo defenderme sola. Joseph, estás borracho. Lárgate de aquí. No querrás que tu hermano se entere de esto. Ese fue el día del incendio, me imagino. Vale, el acoso de Joseph... Ah, pues... No, no. Fuera, fuera. Me va a repetir todo otra vez lo mismo. ¿Qué está pasando, Ale? No te metas, Mills. Ah, es lo mismo. Creía que iba a hacer algo diferente. Ya está. Y nada más, ¿no? Está la foto aquí. La idea de perdida. He perdido mi llave de mi carromato. Puede que me la haya robado Montalbano. Llevo toda la tarde desmontando la cerradura. Caramba, tienes la cabeza en las nubes, compinche. No le eches la culpa al mono. Tendrías que haberte atado la llave a las pelotas. A partir de ahora, haz como nosotras, Oliver. Siempre tenemos una llave de repuesto. Está claro que dos cabezas piensan más que una. Déjame adivinar. Es la que lleva Ginger en el colgante que le regaló Vlad. Nada que ver. Eres muy entrometido, Oliver. Deberías tragarte la lengua. La llave del colgante es de nuestro cofre secreto. Ahí guardamos cosas de mujeres. Daría mis ojos por ver lo que hay en ese cofre secreto. Ni lo sueñes, Jake. Por encima de mi cadáver. ¿Dónde guardáis la llave de repuesto de vuestro carromato? Esa está escondida detrás de... No recuerdo nada más. Vale. Esto ha sido para saber dónde guarda la llave del carromato de la Siamesa. Está detrás de... ¿De qué? ¿Detrás de qué? Ha pasado tanto tiempo que ni siquiera recuerdo cómo era el carromato de Betsy y Ginger. Pues aquí termina todo, sí. Esto era lo que nos interesaba. La llave perdida. Así que... ¿Despertar? Esa foto me trae muchos recuerdos. Ha desaparecido la... El trapo. A ver, puede encender. Vaya, este debe ser el taller de la señora Petrescu. Cuadro. Un retrato al óleo. Me gusta dibujar, pero nunca he tenido la oportunidad de pintar nada. Otro cuadro. La señora Petrescu tenía varios cuadros sin terminar. Bolsa vacía. Ay, mira, un hueco más. Bien. Y un lienzo. Es un lienzo en blanco. ¿Qué ha sido eso? Me han cerrado, ¿verdad? Sí. Me han cerrado. Alguien ha puesto el candado de nuevo. No me gusta que me encierren. Llave inglesa. Recoger llave inglesa. Otro cuadro. Es un cuadro sin terminar. Solo tiene unas pinceladas. Una manta. Quitar la manta, pues sí. Ah, no puede ser. Un zombi. ¿Y ahora? Se muere. Bueno, ¿se muere o se...? Doctor Jasper. Se desmaya. Creo que no se puede morir aquí. Simplemente se desmaya. Señor Mills. Al fin lo encuentro. Alguien cerró la puerta por fuera. Llevo un buen rato buscándolo. ¿Se encuentra bien? Acabo de ver a Joseph. Ah, el viejo Petrescu decía la verdad. Señor Mills. Solo fueron alucinaciones. No, no, doctor. No estoy loco. Joseph sobrevivió a la silla eléctrica. Le friaron el cerebro. Apenas puede hablar y caminar. Vlad Petrescu lo tiene viviendo aquí con él. Créame, por favor. Le sugiero que de un momento no le diga nada esto a sus amigos. Llamaré al jefe de policía de Scramble. Para que corrobore sus afirmaciones. Lo entiendo, doctor. No diré nada. Te veré más tarde. Intente mantener la calma. Vale. Joseph vive. El recuerdo de Joseph Petrescu me persigue como un fantasma. ¿Cómo puede estar vivo? Los caminos del señor son indescrutables. Era un desgraciado. Pero no deberían ser los hombres los que juzguen los errores de los hombres. Aquí hay huecos libres. Creo que hay cosas que me estoy saltando, ¿eh? Otro cuadro. Son estudios del cuerpo humano. La señora Petrescu era bastante buena con los pinceles. Naturaleza muerta. Es muy realista. Caray. Yo no sería capaz de pintar así. Esos cuadros llevan aquí mucho tiempo. Están llenos de polvo. Vale, tengo una llave inglesa para apretar tuercas. No he visto nada que necesite una llave inglesa. Vale, necesito alguna manera de cruzar. Porque al otro lado hay algo. Vale, ¿qué me queda? Pues me queda descubrir... Mira, he dejado balas aquí. Ahí viene este. Vale. ¿Más balas? Vale, parece que ya está mejor. Alesia, ¿qué haces levantada? ¿Te encuentras mejor? Oliver. Te estaba esperando. El té me ha calmado el dolor. Pero estoy un poco nerviosa. ¿Dónde está Harry? Poniéndose al día con Jake y Dom. ¿Has traído mi bolso? Pues no. No he conseguido llegar a la estación de tren. El puente se quemó por culpa de un rayo. ¿Puedes creerlo? ¿Qué dices? Oliver, necesito esa medicina. ¿No lo entiendes? Ahí está escuchando. Lo sé, Ale. Es que no sé cómo cruzar el arroyo. Pedresco dijo que había un bote en alguna parte. Tal vez si... Harry está escuchando ahí. Oliver, escúchame, idiota. Necesito mi bolso. Y lo necesito ya. Oye, será mejor que te calmes. Podrías hacer daño al bebé. No me importa el bebé. No quiero tenerlo, Oliver. Dios mío. ¿Qué has dicho? Lo que quiero está en mi bolso. Voy a buscarlo. O me lastimaré yo misma hasta abortar este maldito feto. Es tu adicción, ¿verdad? Quieres heroína. Está en tu bolso. Tuve que dejarlo en la estación para que Harry no se enterara. El muy imbécil está siempre encima de mí, controlándome. No puedo creer todo esto. Maldición. Supongo que tarde o temprano iba a ocurrir. Vosotros dos, siempre me habéis ocultado todo. Soy un idiota. Harry, ¿qué dices? Esto no es cierto. Cariño, escúchame. No. No hay nada que escuchar. Me has estado utilizando todo este tiempo. Esa es la única verdad. No volverás a verme. Haré mi mejor truco. Desaparecer. Y tú, Oliver, pensaba que eras mi amigo. Más que eso, mi hermano. Pero no eres más que un payaso mentiroso. Púdrete. Harry, por el amor de Dios. Necesito ese bolso, Oliver. Voy a buscarlo. Lo demás no importa ahora. Siento que quiero arrancarme la piel a tiras. Vale. Lo que tenemos que hacer es ir a ver... Ir al sótano. A través del ascensor. Vale. Y aquí está Harry. Voy a beber hasta reventar. Oye, Harry. Fuera de mi vista, Oliver. Nada. Se va a emborrachar. Aunque no me extraña. Después de lo que ha oído... Vale. Pues vamos a ir al ascensor. Supongo que si voy hacia arriba... Iré al ático. Donde está... El motor, sí. Exacto. Y aquí no creo que haya nada, ¿no? Y hacia abajo... Al sótano. No, le he dado hacia arriba. Vale. Supongo que saldré por la puerta esa que decía que se había por el otro lado. La que está justo al lado de la entrada. Me imagino que saldré por ahí. Aquí veo... La luz. Y está lleno, lleno de ratas. Me voy a librar de ella primero. Alcansa. Cuidado. Cuidado. Vale. Me queda alguna. No. Aquí hay algo. La tabla. Vale. Esta tabla es para el río. Y eso... ¡Ah! El mono. El puñetero mono. ¿Quién anda ahí? Es para obligarme a subir por las escaleras. Montalbano. Es para eso. Para obligarme a subir por las escaleras. Esta puerta cerrada con llave. Y nada más. Todo esto era simplemente para la tabla, que es para el río. Es para obligarme a subir por las escaleras. Has abierto la puerta desde dentro. Vale. A ver qué tengo. La tabla ya sé para lo que es. Llave inglesa. Puede ser la llave inglesa. Vale. Podría ser para abrir las rejas. Voy a dejar aquí, por ejemplo. Voy a deshacerme de las ganzúas. Y me voy a llevar un tónico. Y voy a ir a las alcantarillas. A ver si se abre la reja de las alcantarillas. Con la llave inglesa. Y otro. Hay. Parque de inglesa y... Sí. He hecho. He quitado el cerrojo. La breja está abierta. Vale. A ver dónde lleva esto. ¡Uy! Estas ratas son más grandes, ¿verdad? ¡Bielos! Esa rata era enorme. Sí, es que son enormes. Esta no. Esta ya es pequeñita. Malditos demonios. Salid de mi cabeza. ¿Puedo volver o se va a asustar de nuevo? ¿Ves otra vez? Bueno, eso lo ha hecho él solo. El camino de Cristo me fortalece. Soy tu hijo y creo en tu bondad y en tu protección. Ten misericordia, señor. Aleja a los demonios de mí. Si he pecado, perdóname. Madre, ojalá estuvieras aquí conmigo. No temas, hijo mío. El señor siempre te protegerá. Ya no siento miedo. Solo dolor. Estoy harto de vivir con el alma atormentada. ¿Ya no tiene miedo? No. Y listo. Se acabó. Fuera de mi cabeza, demonio. Vale, pero sigue teniendo miedo. Sigue teniendo estrés. A ver, no vayas a otro de estos. Necesito otro tónico. Para pasar por aquí. Más rata. Una escalera. ¿Y esto va a dar a dónde? Al río. A otra parte del río. Ah, claro. Va a dar al otro lado. Aquí es donde hay que poner la tabla. Y la he dejado allí, ¿verdad? Ah, no. Lo que dejé fue la ganzúa. Ahí está. La tabla va aquí. Listo. La tabla servirá de puente. O sea. Que se puede llegar... ...de dos sitios distintos. Voy a aprovechar. Ahí está. Voy a llegar de dos sitios distintos. Atravesando las alcantarillas. O por aquí arriba. Pero en las alcantarillas... Con un tónico puedo... ...seguir por las alcantarillas. A saber a dónde va. Vale, pero lo que no entiendo es... ...de qué me ha servido llegar hasta aquí. No hay nada. Bueno. Uh, cuidado. Ya te mataré después. Cuando vuelva. ¡Ey! Había dejado una rata sin matar. Bueno, yo creo que las alcantarillas... ...son un atajo, ¿verdad? Creo que se llega mucho más rápido... ...por las alcantarillas. Vale, me voy a llevar otro tónico... ...y voy a volver. ¡Con tu toetos! ¡Ey! ¡Oh! 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 me dice lo mismo solo quiero mi maldito bolso me tiembla todo el cuerpo ah, me dio quería bajar antes de que me diera pero no ay, venga ya necesito que dos tónicos uno para pasar por aquí y otro por el otro lado entonces no sé si compensa no puedo coger dos tónicos eso no se puede hacer entonces tengo que ir por el otro lado por el otro lado es por donde era por aquí No No, este no, claro Este carromato, esto es una de las cosas que hay que hacer No consigo recordar donde escondían Betsy y Ginger la llave de repuesto Del carromato, no, este no es Ay, habrá que ir por el otro lado Creo que hay que ir por el otro lado Este es el carromato de Bueno, nuestro carromato El de nuestro protagonista Pues, ay, me he equivocado Hay que ir por el otro lado Olvidar ¡Suscríbete al canal! Ah, se cansa enseguida. No se puede ir corriendo. Siempre corriendo no se puede. Yo lo entiendo, porque si no saldrías corriendo de estos bichos, fácilmente. Pero por otro lado es aquí, ¿verdad? Sí, es aquí. Me había equivocado. Entonces, ¿puedo bajar? Voy por aquí. ¿Puedo bajar por este lado? ¿Puedo bajar por este lado? Vamos a ver el tónico aquí y a ver lo que hay en el otro lado. Ahí, ha dejado balas. Qué extraño. Aquí no hay nadie. Claro, recordemos que había venido aquí porque dice, se escuchan gritos de mujer en las alcantarillas del jardín trasero. Por eso dice que no hay nadie. Vale, pero este sitio es nuevo. Tiene que haber algo. Aquí no. La siamesa, está muerta. He vuelto a desmayar. ¿Y ese quién es? Ah, ese es el hermano. Por el amor de Dios. Estaba soñando. La barca. La barca que se había perdido. Por la que puedo llegar hasta el tren. Ese debe ser el bote a la deriva que mencionó el viejo, sí. Ya no está. Ah, pero hay algo. Un colgante. Ah, esta es la llave. Es la llave. No puede ser. Es el colgante de Betsy y Ginger. Santa madre de Dios. ¿Han muerto las siamesas? Betsy y Ginger podrían estar muertas, madre. Pensé que era mi imaginación, pero acabo de encontrar el colgante de Ginger. ¿Alguien puede haberlas asesinado? Que Dios me ayude. Vale. Recordemos que... Bueno, ya lo de... Se escuchan gritos de mujer en la alcantarilla. Está tachado ya. Ya está hecho. Y aquí dice... No consigo recordar dónde escondía Betsy y Ginger la llave de repuesto de su carromato. ¿Es esta? No. No. No puedo ir por aquí. Todo esto era para encontrar la llave... Ah, y para el... Y para lo del bote. No, creo que no es por aquí. Está por aquí. Ahí está el bote. Ahí está el bote de Petrescu. Se ha añadido una observación. Tengo que conseguir el bote para volver a la estación de tren. Todo sea por Alexio. Bueno, le va a dar... ¿En serio que vas a ir a buscar el bolso? Vale, ya puedo ir por aquí. Y ya que estoy... Vale, tengo que ir por el otro lado. Podría haber ido por las alcantarillas. Pero bueno, ya que estoy aquí. Y ya de paso afilo el cuchillo. Y aquí voy a pasar por el jardín. Creo que está en el jardín trasero, ¿no? Vale. Ya que voy a entrar en el jardín trasero. Venga. Voy a afilar. Si no está afilado hay que darle tres golpes. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Y ahora sí. Ahí. Vale, estaba por aquí Aquí está No parece la cerradura correcta Entonces, ¿para qué es esta llave? Claro, por eso sigue activo Lo de, no consigo recordar Dónde escondían Betsy y Ginger La llave de repuesto de su carromato Porque no es esta Vale, voy a volver a la casa principal Ah, se cansa enseguida Venga Vale, aquí hay dos golpes Lo matas Yo creo que es cuando tienes más del 50% de afilado No lo tanto No lo tengo que tener más del 50% de afilado